Definitivamente, la Convención Constituyente está con sus roles absolutamente trastocados. Piden la liberación de detenidos a causa de la insurrección que comenzó el 18 de octubre del año 2019, aduciendo que esta gente son presos políticos, en circunstancias de que son simples y vulgares delincuentes comunes. Gente que la sorprendieron con intentos de asesinato, atacando a carabineros, destruyendo propiedad pública, destruyendo propiedad privada, saqueando supermercados. Incluso la organización Human Rights Watch ha declarado que en Chile no existen presos políticos. Curiosamente, esta gente de izquierda siempre saca a relucir Human Rights Watch, pero ahora no le sirve. Ahora no le sirve porque ahora no les lleva el amén a ellos. Como siempre, la izquierda con su doble discurso y doble moral. Piden aumentar sus asignaciones para gastos y para contratar más asesores. Y curiosamente, ¿por qué tendrían que pedir más gastos si las reglas del juego estaban fijadas de esta manera hace más de un año? Las reglas del juego eran clarísimas y ellos postularon con esas reglas del juego. ¿Por qué quieren cambiar las cosas ahora? Eso no puede ser. Amenazan con no trabajar si es que no se cumplen sus demandas. Humillan a la gran mayoría de los chilenos despreciando los símbolos patrios y el himno nacional, que es un orgullo para la gran mayoría de los chilenos. Y, ojo, creo que tengo la razón en decir la gran mayoría de los chilenos, porque yo me siento orgulloso del himno nacional. Cuando lo escucho en el extranjero se me eriza la piel. Ellos lo desprecian, lo desprecian y lo hacen bolsa. ¿Qué se han imaginado? Degradan a unos niños que se prepararon durante meses para interpretar con instrumentos el himno nacional en la ceremonia de instauración de la Convención Constitucional. Y los degradan, los humillan, no los dejan tocar. Y después andan llorando lágrimas de sangre por los abusos que se cometen dentro del cename. Cuando ellos son unos abusadores. ¿Quién les devuelve a esos niños? ¿Ustedes creen que esos niños no quedaron traumatizados? Habiéndose preparado durante meses para ese evento, para interpretar de la mejor manera nuestro himno patrio. Y los funaron a unos niños la lista del pueblo, del pueblo. ¿De qué pueblo? De los vulgares, de los ordinarios, de los rascas. Ese es el pueblo de ellos. De los descerebrados, de los tarados. Ese es el pueblo de ellos. Amigos, la Convención, los constituyentes, salvo algunos casos excepcionales que tienen muy clara su rol, pero son cuantos, el 30% como mucho. Los constituyentes fueron elegidos a través de una reforma constitucional. Única y exclusivamente para redactar una nueva constitución. Solo para eso. No para transformarse en un cuarto poder del Estado. Y tampoco para hacer proselitismo político, que es lo que han estado haciendo. La ignorancia y el paupérrimo nivel de al menos un 65% de los constituyentes, por supuesto que ayuda a esta grave e intolerable confusión de roles. Ellos creen que están ahí para gobernar y para darle órdenes al Presidente de la República, al Presidente de la Corte Suprema, al Presidente del Senado y al Presidente de la Cámara de Diputados. No, señores. Ustedes están para redactar una constitución y no son un poder del Estado. Bájense del caballo. Ustedes se subieron a un caballo equivocado. Ustedes, con suerte, tendrían que estar subidos a un caballo de palo. Eso es así porque está por ley. No se crean más de lo que son. Les habla Andrés Jadel, del canal de YouTube Mayoría Silenciada. Si les gusta este video, compártanlo entre todos sus contactos y suscríbanse a nuestro canal. Que estén muy bien. Chao.